El 14 de mayo se va a votar en la provincia de San Juan. Y lo importante, porque por ahí leía la oposición que cuestionaba algunas cosas. Deberían cuestionar el fallo, por ejemplo. Eso sería mucho más razonable. Fallo que afecta directamente los fondos de todas las provincias argentinas. Eso deberían cuestionar. ¿Cuándo votar? No. Porque además si nosotros nos ponemos a votar junto con la nación, empezamos a discutir estas cosas, que no son productivas para todos. Los sanjuaninos tenemos que discutir qué proyecto de provincia. Yo ya veré qué hago de mi vida. Eso no es relevante en términos políticos. No hay definiciones todavía. No hay definiciones, pero además no es relevante, Diego. Esta es la pura verdad. No es relevante en términos políticos. Lo relevante es que nosotros, de manera separada de la discusión nacional, que se lleva todas las miradas siempre, y empezamos a discutir si Cava es el ombligo o no de la política argentina. No, no lo es. No lo es. Es el ombligo al momento de llevarse los fondos de todos los argentinos. ¿Qué es lo que tiene que ver con la convocatoria? Es el gobernador de la provincia. Por supuesto, está establecido así por constitución, se convoca por decreto, que es el mecanismo que hemos establecido. ¿Y la convocatoria en qué rique, gobernador? ¿Elección? ¿Para qué? ¿Cómo motivó el desdoblamiento de la elección? Discutir el proyecto de San Juan. ¿Qué San Juan queremos? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Si nos vamos a poner... Miren, yo me puse de contra con el gobierno nacional solo por un feriado. Ustedes saben que el presidente convocó a un feriado el pasado martes y nosotros dijimos, no, feriado no, ya está, con lo que tenemos es suficiente. Un pequeño hecho, imagínense si no voy a discutir fondos. Con este gobierno, con el que sea, lo que sí me llama la atención es que la oposición no le llame la atención que se distribuyan fondos, que seguro, cuando se actualice el monto, desde cuando se dictó el decreto, monto que fue establecido por decreto nacional, el expresidente Macri, por un decreto, estableció un nuevo monto de distribución para Cava. Es absolutamente inaceptable, es como si yo distribuyo por decreto fondos para Positos, porque Positos es el departamento donde yo nací. Esperen, 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 solo un segundo, solo un segundo. Eso no es así, se distribuye por ley del Congreso con acuerdo de todas las provincias argentinas. Se distribuyó por decreto y hoy se reconfirmó que esa distribución mal hecha por decreto se vuelve a confirmar y habrá que actualizar todo lo que no se le distribuyó. Es inaceptable. ¿Cómo podría pedir a los fondos? Claro. Y las obras en general, porque eso sale de la masa coparticipable. Digo, hay una masa coparticipable que llega a las provincias. Del resto, del 50% restante que maneja Nación, bueno, en vez de llegar fondos para el Hospital Marcial Quiroga o la remodelación, que la ministra quedó comprometida en ayudarnos, van a ir a Cava para que sigan viviendo mejor quienes ya viven bien hace muchos años. ¿Qué más afecta a la elección? ¿Para qué está hecha la convocatoria para el próximo 14? Sí, 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 sí. Sí, estoy saliendo, termino, sí, el desayuno. Desayuno con ustedes y parto. ¿Gobernador? ¿Gobernador a todos los gobernadores de todas las provincias? Sí. Y no sé si se expresen, si la oposición acá no se expresa, quienes son gobernadores es probable que no lo hagan. Yo no los he escuchado. Lo que pasa es que el federalismo se defiende más allá de quién sea la pertenencia partidaria nacional. O sea, vuelvo a repetir, por un mínimo feriado yo me he peleado con el gobierno nacional, miren si no me voy a pelear por la distribución de fondos que no son míos, son de los sanjuaninos. ¿Cómo afecta el presupuesto, gobernador? ¿Para qué está? ¿Con el fallo de la Corte de San Premio? ¿Hay algún tipo de herramienta para ver? No muchas, no muchos, pero por lo menos vamos a plantear la queja. En el año 2016 nosotros nos quejamos cuando se distribuyó por decreto que lo hizo el expresidente Macri. Bueno, quienes han festejado el fallo es Macri y es la Reta y la oposición sanjuanina. Entonces, a mí me parece que estas cosas nos tienen que llamar la atención. Eso quiero que discutamos el 14 de mayo. ¿Cómo afecta el presupuesto? Sí, sí, igual. Pero además, esto va a seguir afectando esta distribución que nosotros pretendemos que sea equitativa y federal. Lo va a seguir afectando. Si todos los fondos van para Capital, nosotros seguimos siendo el último lejón del caso. ¿En cuanto a la convocatoria, el próximo 14 de mayo, ¿para quién está hecha la selección? ¿Qué es lo que se elige en ese momento? Todo lo que tenga que ver con el ámbito provincial. Gobernador, vice, diputados proporcionales, intendentes, concejales y diputados. No, no. Una vez que queda firme el decreto, el proceso administrativo legal es este. Nosotros convocamos a elecciones provinciales porque los municipios son autónomos. Estas son las cosas que hay que respetar y que por ahí no se respetan. ¿Usted cuándo se sale? El cronograma electoral empieza el 14 de febrero. Ahí empieza el cronograma electoral, porque el 14 son tres meses antes del día de las elecciones. Y la presentación de candidaturas son 45 días antes, pero lo vamos a definir antes, por supuesto. Gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.